Yo tengo varios sueños con respecto a la educación en el país. Sin duda el primero es que desaparezca una frase que creo que es la frase más ruda que le puede ocurrir a un país que se aprecia de ser un país moderno y que aspire a la equidad. La frase es, es mejor tener conocidos que conocimientos. Yo quisiera y sueño en un país en que fuesen los conocimientos y no las relaciones que uno tiene por su familia o las relaciones que uno tiene por sus amigos, los conocimientos los que determinaran la posibilidad de pasar de un origen muy humilde a un destino diferente. La sociedad moderna se basa en que origen o sea destino y la institución que está en medio para que origen o sea destino es la escuela. Entonces, el sueño más recurrente que tengo es un país en que se derrumbe el gran letrero que dice México más vale tener conocidos que conocimientos, que se desplome y que entonces la escuela recupere su lugar. Para que origen o sea destino, otra parte de mi sueño ha sido sistemáticamente que las escuelas en México tengan calidad, que las escuelas en México sean espacios en los cuales los niños y las niñas lleguen, los jóvenes y las muchachas lleguen y encuentren un espacio digno. Yo sueño con un país que no tenga más escuelas sin vidrios, más escuelas sin techo, yo sueño con escuelas en las cuales los papás no tengan que construir la escuela, la casa del profesor y sobre todo que eso ocurre ahora en los sitios más pobres. Esa segunda parte del sueño es recuperar la dignidad de la escuela que conduce también a recuperar en el imaginario de todos nosotros al profesor y a la profesora como personas muy valiosas en la construcción del país. Y tercero, quiero que se acabe una pesadilla, porque en los sueños también hay pesadillas y la pesadilla se las describo muy rápidamente. Vi que bajaban los muchachos a la universidad y en la pared había un montón de percheros donde se quitaban su cuerpo como si se quitasen su gabardina, una gabardina, y entraban puros cerebros. Yo sueño con una escuela en la cual entremos con nuestra capacidad de razonamiento, pero también con nuestra capacidad de indignación, con nuestra capacidad de disfrute, de aprender a bailar, de aprender a apreciar la poesía o hacer poesía. Es decir, a una universidad o a una escuela más integral y en la que el fruto principal sea construir a los hombres cultos de su tiempo y también al más importante insumo que requerimos para ser el país que queremos, la construcción de ciudadanos. Esos son mis sueños. Soy Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México desde hace tres años y durante 30 años antes profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. 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 Gracias.